El Museo Arqueológico Nacional es un museo dedicado a la arqueología y a la historia situado en pleno centro de Madrid. Es el museo más importante de la historia de España y ya cuenta con más de 150 años. En 1867 fue fundado por la reina Isabel II, siguiendo la tendencia europea del momento de crear grandes museos nacionales con los que mostrar los testimonios del pasado de cada país. El museo cuenta con más de 13.000 piezas expuestas en un recorrido cronológico de 40 salas que va desde los inicios del ser humano hasta el siglo XIX. Tiene una colección enorme que merece más de una visita, pero hay algunas piezas que no te puedes perder. Por ejemplo, los homoplatos de la Cueva del Castillo, uno de los conjuntos de arte mueble paleolítico más importantes de Europa. O las damas ibéricas como la Dama de Elche, la Dama de Baza o la del Cerro de los Santos. Estupendos ejemplos de la maestría alcanzada en la escultura ibérica. O también la estatua de la emperatriz romana Libia, la gran matriarca de la dinastía Julio-Claudia. Y no dejéis de admirar el Tesoro de Guarrasar, un conjunto de cruces y coronas visigodas que fueron entregadas por los reyes a modo de ofrenda a las iglesias. Pero también el museo cuenta con objetos de carácter científico como la colección de astrolabios o el abaco neperiano. Y también otros de un carácter más artístico como la silla de manos de Luis Pareto. Además, cuenta con colecciones procedentes del Próximo Oriente, Egipto, Nubia y Grecia. Y también la colección de moneda hispánica más importante del mundo. ¡Os esperamos! ¡Suscríbete al canal!